¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes tengan todos ustedes, mira si nos escuchamos bien bonito Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hoy estamos emocionados porque tenemos un programa bastante especial Bastante especial con un invitadito también especial que nos va a estar acompañando el día de hoy Fíjense como amaneció la tarde, amaneció la tarde un poquito con viento, medio ventosa Aunque ayuda, ayuda a refrescar un poquito porque estamos a 40 grados centígrados aunque hagan uves y viento y polvo Tenemos calor, tenemos un montón de viento, algo de polvo así que ni siquiera se les ocurre salir a lavar el carro porque es la clásica Nada más lavas el carro y comienza a llover o comienza a hacer polvo Entonces tranquilito, ya saben que aquí no cae lluvia pero nos cae más tierra, la nube del Sahara que no se va Y andamos todos contaminados, todos empolvados, San Luis Río Colorado empanizado el día de hoy Pues bueno, hoy vamos a iniciar con todo mi gente, tenemos noticias bastante interesantes El mundo se puso de película, de película se puso el mundo ¿Qué pasó? Pues que en China, en China hubo una explosión enorme Una explosión como de película, ahorita vamos a hablar al respecto que fue lo que sucedió Porque más de 500 bomberos se movilizaron para poder extinguir las llamas de esta explosión que hubo Fue guerra, fue un enemigo, fue algo natural, ¿qué pasó? Fue una planta petroquímica, eso sí se les adelanto Una planta petroquímica la que estalló en China Se hizo noticia internacional porque recién, fíjense, pobrecitos los chinos, recién estaban saliendo de esto del coronavirus Ya ven que allá fue donde inició la pandemia, recién estaban activando sus actividades después de haber pasado unos meses en confinamiento Y de pronto, toma, le explota una planta petroquímica allá en su tierra No hombre, además, además, también como de película, imagínense que hay unas chicas estafando chicos, ¿no? Antes se veía mucho, incluso ahorita, ¿no? Todos dicen, ah, todos mienten, no, todas mienten No, 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 antes se veía mucho de hombres así que andaban ahí con una y con otra y con otra Y tenían hijos para tirar para arriba Pero ahora, se están volteando las cosas ¿Cómo está eso? Que incluso hubo una chica que descargó una aplicación de cita para estafar hombres Hagan de cuenta que los citaban, los drogaba y luego les robaba hasta el carro Hasta el carro, vengando a sus hermanas caídas a las que fueron estafadas por hombres Super heroína, super villana, anti-R, ¿qué opinan ustedes? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez les han mentido? ¿Una arpía o un hombre arpío? Además, también como de película de espionaje Fíjense que un mexicano fue condenado, fue condenado en Estados Unidos por andarlos espiando a favor de Rusia ¡Un mexicano! ¿Cómo estuvo eso? Mira, les voy a adelantar todas las noticias Ahorita, ahorita recuerden que nos están escuchando a través de la estación MyTuner Desde la estación de 1520 AM en su radio O a través de la aplicación MyTuner Radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio en su celular o en cualquier aparato electrónico Ahí nos van a estar viendo Además, además, pues estamos transmitiendo en vivo y estoy leyendo todos sus comentarios para los que quieran comunicarse conmigo Además, también se puede comunicar a cabina por el número 653-534-6070 Les repito, el número 653-534-6070 Por si quieren mandar saludos, por si quieren opinar de las noticias que vamos a estar dando el día de hoy ¿Por qué este? El Radioactivos con Guazaparaca es un noticiero informal favorito Donde fingimos ser más cultos durante toda la semana Así que iniciemos de una vez con estas historias de película Porque la realidad supera la ficción Fíjense Hubo una explosión en la planta petroquímica de Changái que dejó al menos un muerto Al menos una persona murió tras registrarse una explosión en una planta petroquímica de Changái Que disparó nubes de humo por toda la ciudad el día del sábado El incendio en la planta de Sinopec, Changái, Petrochemical CO En el distrito periférico de Xinjiang Estalló alrededor de las 4 am Pero fue controlado más tarde según la agencia estatal de noticias Xinhua El incendio, fíjense, ahora ya hablamos chino El incendio en la escena ha sido efectivamente controlado Y actualmente se está llevando a cabo una quema de protección Por lo que tenemos entendido el fuego ya provocó una muerte Decían los medios locales Según medios locales Los residentes escucharon una explosión en horas de la mañana a una distancia de 6 kilómetros En los videos que se mostraron en redes sociales mostraron una gran nube de fuego Y cenizas que se elevaba como si hubiera sido una explosión nuclear A una distancia de hasta 6 kilómetros Fíjense nada más Hasta 6 kilómetros y los alcanzó la explosión Esa enorme que ocurrió en China Que en redes sociales están viendo Para los que nos están siguiendo también en redes sociales Están viendo el video justo ahora De cómo esta nube, fíjense nada más Hay una explosión Se ven desde edificios lejanos Como la noche se vuelve roja El fuego, las llamas arden A una altura que supera los edificios que se ven de fondo Y de por sí uno dice Ah bueno, pero el incendio sí está fuerte No, después de eso hay una explosión Hay una explosión Y todo lo demás sigue ardiendo Incluso se ven en los videos como 3 incendios separados Y es que había 3 edificios del mismo establecimiento De esta planta petroquímica había varios edificios 3 de los edificios seguían ardiendo después de la explosión Así de grande estuvo No hombre, pero bastante El cielo, el cielo incluso se puso color negro después de esto Se puso color negro Vean nada más, 3 plantas 3 edificios a lo largo de la planta petroquímica incendiados Aventando humo negro, pero espeso No se podía ver las estrellas No se podía ver el cielo Y esto ocurrió durante la madrugada O sea, cuando los residentes alrededor de esta ciudad Despertaron, no vieron el sol Y no era porque se hubieran despertado muy temprano Fue porque había una nube negra de humo Que les tapaba el cielo Pero enorme, enorme Hagan de cuenta como si hubiera estallado un volcán Se ve desde 6 kilómetros de distancia La explosión es enorme Fíjense, tapa el sol Tapa las estrellas La nube de humo más grande que cualquier edificio Y las explosiones también No hombre, bueno pues El incendio El incendio fue controlado al final Pero la explosión se registró cuando Shanghái, el motor industrial de China Y la ciudad más poblada Apenas renaudaba con cautela sus actividades Después de haber estado cerrada Durante unos 2 meses Para contrarrestar un brote de coronavirus Impulsado por la variante Omicron Si se fijan ustedes En redes sociales hubo algunos videos Que incluso comenzaron a causar Tantito pánico entre la gente Porque después de que China Pasó por varias etapas Como pasa aquí también en México Pasó lo del coronavirus De repente todos se encerraron Que la economía decayó muchísimo Después como que le iban superando Y renaudaron actividades Ya las tiendas abrían Ya estaban como si nada Siendo que ahí es donde había empezado El coronavirus Donde había empezado el bicho No sé si ustedes recordarán Que de repente nos llegaban videos de China Ya como si nada Como si nunca hubiera pasado el coronavirus Pues después Volvieron a contagiarse Ya por esta variante Omicron Y volvieron a confinarlos Volvieron a encerrarlos en sus casas Había videos en redes sociales Donde se miraban a todas estas personas A todos los asiáticos Encerrados en su casa Casi casi pidiendo ayuda Que durante la noche Para poder desestresarse Lo que hacían era gritar Desde sus ventanas Se ponían en las ventanas Y empezaban a gritar A gritarle a los demás Pero ni siquiera dijeron unas palabras Que gritaran Ayuda O sáquenme de aquí No Simplemente gritaban Como sacando toda la frustración Que tenían Pues después Otra vez volvieron Como que alivianarse tantito Los dejaron salir de sus casitas Se pusieron a trabajar Y toma Ahora les explota Una planta petroquímica En sus caras Al menos una persona Ya sea de cara o muerta Supongo que por la explosión El tamaño de esa explosión Supongo que más tarde Van a ir encontrando más Y más lamentablemente Pero pues eso ocurrió en China Una gran explosión Que nos tuvo a todos En vela de Los atacaron Porque si recordarán China ya se declaró A favor de Rusia China se declaró A favor de Rusia En esta guerra Que tiene contra Ucrania Ya le dijo China Que cualquier bloqueo Que le hagan a Rusia China va a ir Y lo va a compensar Que te bloqueamos Los conductos de gas Pues ahora China va Y te surte No pues que ya no vamos A comerciar contigo Las telas Ah pues ahora va China Y te surte O sea China y Rusia Están teniendo mucha amistad Después de esta amistad Ocurrió esta explosión Y hizo a todos Ponerse en alerta de ahí Nos están atacando O fue un accidente Todavía no se aclara Por qué ocurrió la explosión Pero ocurrió Hasta 6 kilómetros De distancia Se podía ver la explosión Y como de película De drama Porque esto continúa Como película de drama Porque aquí vamos Cambiando de tipo de película En tipo de película Hay de drama Hay de acción Hay de espías Hay de terror Como película de drama Hubo una joven mexicana Que utilizaba Tinder Para contactar hombres Y robarles Fíjense ya hasta Donde llegamos La mujer de 22 años Utilizaba una plataforma De citas Para contactar con hombres A quienes drogaba Después de hacerles creer Que pasaría una noche Con ellos Tinder Para quien no lo sepa Es una aplicación De celular Como si fuera Facebook Pero que hace Te metes Te creas tu cuenta Ahí desde tu celular Le pones tus fotos Que te gusta Que te gustan los días nublados Si tienes mascotas Que tipo de música te gusta Y que esperas de una cita Porque de eso se trata Tinder Es como un Facebook Pero muy específico Para encontrar citas A quien le hablas ahí Tú vas eligiendo por sus fotos Este si me gusta Le doy a la derecha Este no me gusta Le doy a la izquierda Si le das a la derecha Y a él también le gustas Tienen una cita Ya los contacta Ahí le gustas a esta persona Entonces ya sabes En Tinder no hay pérdida de tiempo De que Ay como estás Cuál es tu color favorito Nada de eso A ver como le entro A ver que le digo Le reacciono No le reacciono Nada En Tinder a lo que vas Me gustas Tú a mi Sobres Vamos a salir Pues esta mujer Utilizaba de citas Para estafar hombres Como si tocaran la película Una mujer mexicana Fue detenida en el estado De Nuevo León Claro Tenía que ser de Nuevo León Luego de que utilizara Tinder Para contactar hombres Y robarle sus pertenencias Después de drogarlos Fíjate nada más Hemos hablado mucho Sobre la violencia Que vive la mujer en México Pero los hombres También la sufrimos Hombre Autoridades neolenesas Identificaron a la mujer Como Ofelia Montserrat Vamos a quemarla O sea quemarla De quemar el nombre No queda otra cosa No Tenía 22 años 22 añitos Tenía esta princesa Que yo utilizaba La aplicación de citas Para robarle a los hombres Era originada Originaria de Reynosa Tamaulipas Y habría cometido Al menos 10 robos Valiéndose de la aplicación De citas Citó a 10 hombres Y a los 10 los drogó Los llevaba a un hotel Y le decía ¿Qué onda? Vamos a un lugar más calladito Se los llevaba a lo oscurito Los drogaba Y les robaba hasta el carro De acuerdo con las autoridades La joven contactaba Hombres a través de la aplicación Y organizaba una cita Con ellos Para después acceder A dormir juntos Claro Y como los hombres Ya dicen Cuando piensa la cabeza Los hombres Nomás puede pensar Una cabeza a la vez Para no ser tan específicos Si piensa una La otra se apaga Pues le decía Vamos a dormir juntos Ahí iban Se drogaban Y pues los vatos Se quedaban dormidos Y les robaban hasta el coche Hecho el contacto inicial Fíjese cómo operaba Lo citaba en diferentes lugares Obviamente no los juntaban No se le iba a juntar El ganador En la primera cita Le pedía a los hombres Que fueran a la casa Con ellos O a un hotel O sea Ella dice Yo voy a tu casa O vamos a un hotel En la primera cita Vámonos Estamos tiempos de ahorita Ahorita ya El que quiera diversión Se divierte y punto Así mismo Les proponía Que solicitaran cena Y bebidas Las cuales utilizaba Para drogarlos Ahí les metía la droga Como sucedió Con uno de ellos Que recibió una sustancia De un ludicante Que le untó En los labios O sea Todavía dijeras Una pastillita Que disuelve En el vino O en la cerveza Para que no le sepan Le untó Una sustancia En los labios Así de directa fue Cuando las víctimas Se dormían Monserrat De 22 añitos de edad Les robaba sus pertenencias Y hasta los autos Para después Subir del lugar Donde los citaba Las autoridades señalaron Que ahora detenida Utilizaba varias cuentas Para contactar a sus víctimas No utilizaba la misma Obviamente Le robaba uno Se creaba otro perfil Se contactaba otro Y también le robaba Luego de las denuncias De algunos afectados Fue identificada Y posteriormente capturada Amonos Justicia para los hombres Ni uno menos Luego de las denuncias Agentes ministeriales Lo ubicaron En una calle Ahí en Nuevo León Y pudieron arrestarla La detenida Operaba desde julio Del año pasado Ya tenía un año Robándole a los hombres Y robaba vehículos Como BMW Audi Toyota Volkswagen Vento Entre otros Nada tonte No robaba un tour No robaba el jondita Que yo ando manejando Un jondita todo estartalado Ne, ne, ne BMWs y Audis Ahí ya sabía lo que quería Luego de su detención La joven fue trasladada A un penal femenil En el municipio de Escobedo Donde será procesada Por los robos que cometió Vamos, hay justicia Ni uno menos ¿Cómo la ven? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que incluso como hombre A ti te educan Para decir Si vas a un antro Con una mujer O a un bar O a una pisteada En cualquier casa Si ella te pide una bebida Se la tienes que abrir tú Porque es algo de caballerosidad Es como una regla de etiquetas Para ser caballeros Va Pero al momento de que se la pase La tienes que abrir Frente a ella No la tienes que sacar De la llanera Abrirla Y luego pasársela No, no, no La llevas hasta donde ella esté Y en su cara Abres la botella Abres la lata Y se la das Porque eso es de caballeros Es lo que se hace Y se tiene que hacer así Precisamente porque Si hubo un tiempo Una temporada Y todavía Donde a las mujeres Les meten drogas En sus vasos Para poder ya después Aprovecharse de ellas Uno pensaría Uno conoce estos casos Y uno dice Bueno, yo voy a tener cuidado También aunque soy hombre Pero más que nada Voy a hacer sentir segura A la mujer Cuando esté con una mujer Si me pide una cerveza Se la voy a pasar Y se la voy a abrir En la cara Pues ahora resulta Que también a nosotros Nos drogan También nosotros Somos víctimas De estas cosas Así que hombres Tengan muchísimo Muchísimo cuidado Con las mujeres A las que citan Fíjense Le ponía drogas En los alimentos En las bebidas E incluso Untada en los labios Aguas Lo que yo hago Cuando tengo una cita Medio a ciegas Es avisarle a un camarada Saludos Yo sé quién eres Sabes quién eres Y me estás viendo Yo lo que hago Es decirle Voy a salir con alguien La primera vez Que salgo con ella Le mando foto Y todo Y nombre Y señas Hasta casi casi Número de seguro social De la muchacha Voy con ella Y voy a esta dirección O incluso una vez Que pasó así como De sorpresa Que ella me citó a mí Le mandé la ubicación En tiempo real A mi amigo O sea Ya nosotros también Tenemos que cuidarnos Cuídense gente Hay gente mala De fuera Pero esto sigue Las películas cambian De drama A películas de espías Les cuento De este mexicano Que fue arrestado Por espiar Estados Unidos A favor de Rusia Pero se los cuento Regresando De este breve corte comercial Y regresamos aquí A Radioactivos Con Guasapraca Esto es Radioactivos Con Guasapraca La 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 Primero Ando No existía línea Otra vez Ando Pero así Como mueves 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 Porque llegué Acomodé todo Empezamos a acomodar Las cosas Los aparatos Y Al final Pues ya nos estaba Moviendo la cámara Cuando ya estaba Iniciando El programa De Cuando ya estaba Iniciando El programa De radio Pues aquí Aquí andábamos Ahora si A leer estos comentarios Porque empecé Con todo No tuve tiempo De empezar De otro modo Bien Tengo un galleto aquí Eso Peinarse Es para los débiles Bueno 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 Ahora si Vamos a leer estos comentarios Para todos los que se están Conectando Estos Radioactivos Con Guasapraca Un noticiero informal Noticiero informal Que hacemos en la radio Estamos transmitiendo en radio A través de la primera 1520 AM En su radio Búsquenle 1520 AM Y ahí vamos a estar Somos la primera La primera 1520 AM O descarguense La aplicación MyTune Radio Si descargan Si descargan la aplicación MyTune Radio MyTune Radio Ahí desde su celular Pueden buscar la primera 1520 AM Y listo MyTune Radio Lo que es Es una aplicación Que donde puedes encontrar Todas las estaciones de radio Que quieras De todos lados De México Y de todos lados De muchos lados Y pues ahí también estamos Si descargan MyTune Radio Ahí pueden buscar La primera 1520 AM De la primera 1520 AM Así estamos Y ya vamos a aparecer Bueno, ahora sí Andaba con todo Porque estaba acomodando Las fotos Y que se vieran Y el programa de edición Y el audio Y todas las cosas Y apenas me alcanzó El tiempo Para acomodar todo Vamos a ver Porque me saltó una canción Ok Ok Ok, sí Voy a seguir así Muy bien, muy bien Uy, se me fueron las noticias Aquí está Ahora sí Vamos a leer Vamos a leer estos comentarios Porque estoy como Uy, uy, uy Vamos Aquí están ustedes Ahora sí Déjenme les pongo aquí Sus comentarios Para que ustedes también Se puedan ver En emergente Ahora sí Miren, aquí están ustedes Uy, no, no Borré un comentario fijado Ahí está Déjenme elimino esto Ahí está Listo Es que tengo automático Para los que no sepan Y que ya vieron Tengo automático Un mensaje Miren, se están donando estrellas Muchas gracias Aunque no tienen que hacerlo Tengo como automático En la página Que ustedes pueden enviar estrellas Las estrellas Son como donaciones Que me hacen Para yo poder Pues comprar estas cosas Y hacer que cada vez Mejor contenido ¿No? Es dinero De cuenta Me dan donaciones Ya vamos a empezar otra vez Regresamos aquí a redactivos Estamos con Guasapraca Aguasai 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 Trabárselos a un hotel Cuatro años Que se ha celebrado en Miami Sin notificar a la fiscalía Un delito Un delito castigado De información El gobierno ruso Mientras el guardia Aguasai 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 Registraron su teléfono Y hallaron en él La fotografía de la matrícula La policía Lo detuvo entonces O sea Esto es bastante grave Supuestamente Él creía Dice él Que era para ayudar A un ruso Con asuntos de migración Que no sé qué tanto Pero en realidad Era un ruso Espiando a un estadounidense A fin de cuentas Antes de la audiencia Familiares de Cabrera Fuentes y científicos Que trabajaron con él Mandaron cartas al tribunal Para destacar su trabajo Como bioquímico De renombre mundial E investigador cardiovascular Según un memorándum Enviado al juez Una labor científica Que según el documento Solo se ve superada Por su labor caritativa Para apoyar a la gente De su Oaxaca natal Se decían Un montón de personas De científicos De colegas Y de familiares Se declararon a favor Del vato Y dijeron Ey, él es bonito de corazón Él no tuvo malas intenciones Al estar espiando Un ciudadano estadounidense Pero aún así Los espió Ya le dieron cuatro años Y un día de cárcel Por espionaje Todo el mundo comete errores Dice nuestro paisano Todo el mundo comete errores En la vida Atitud de mexicano ¿No te pasa algo? Dices Pues ya qué Todo el mundo comete errores En la vida Y este es mi gran error Declaró Cabrera Cabrera Fuentes Admitió haber seguido Las instrucciones De un funcionario De gobierno ruso Según la fiscalía Es decir Él no dijo ¿Saben qué? Voy a ocultar información Voy a irme por acá Le voy a volver por acá Voy a intentar mentir No, él dijo desde el principio El chile sí Fui yo Fui yo No fue mi intención No soy una mala persona Miren, soy un bioquímico Según yo estaba ayudando a alguien Con los asuntos de inmigración Pero nada Nada, pues resulta que ya lo encerraron Por cuatro años Y muy importante Un día Cuatro años y un día Por haber espiado A un estadounidense Bueno Pues vamos a una bonita canción Una bonita canción Y hablamos Seguimos hablando de castigos Como de película Regresando aquí Relativos con whatsapp Raca ¡Gracias! Oye, está andino ¿Ahí se está, señor? Igual ¿Aro que me da más algo yo? Ya después de la medida Vamos a ir a cortes comerciales Y luego ya salimos contigo ¿Qué es? Yo creo que va a estar mejor Para que puedas escuchar ¿Cuándo viene a seguirle al alcalde? Se van No como Todo No como ir moviéndole aquí Y allá Y la cámara Y vámonos Uy Me saltó una foto ¿Qué estación de ahí, güey? ¿Eh? ¿Qué estación de ahí? Es la 1520 AM 1520 AM Acá ¿Cómo? Aquí estoy yo Ah Es que estamos en vivo también Ah, la gente que estamos en vivo Es que llegó un invitado Que ahorita vamos a entrevistar Es la semana del empresario Es la semana del empresario Invitamos a alguien Que ya llegó Y ahorita ya voy a mover la cámara Para que él también se pueda ver Ahorita después de la media hora Para que puedan Puedan ver Double Show Yo tengo Tinder Por si estabas con el pendiente Ya no Dice Isidro Es Soto Están mandando saludos Voy a leer sus comentarios Antes de iniciar Travesillero Sonora Ah, mira ¿Tú vas a la travesía, güey? De repente De repente A las pedas Saludos, chamacos A los travesilleros Saludos Miguel Orozco Buenas, buenas Miguel Orozco Mandó 99 estrellas Les explicaba que En mi página Tengo configurado Para que mis videos Puedan hacer esa donación de estrellas Que prácticamente es donar dinero Pero se me olvida Quitar el mensaje O sea, no lo tengo A cada video sele activo Es como que la página ya pues Y ahorita se me olvidó Quitar el mensaje Así que ya me donaron Gracias, gracias Por la donación Pero no tienen que hacerlo Nada más compartan Señora Párez Guazán Solicito apoyo Para encontrar Gerardo Navarro Figueroa Él padece esquizofrenia Paranoide Ayúdanos a difundir Y a ser viral Gracias Claro que sí Ahorita ya terminando El de radio Voy a compartir su foto Para poder Es más, mira Lo voy a poner aquí una vez Para que salga en el envigo La foto del Suso dicho Estamos en tres Estamos en tres Sí Mire, pues si alguien lo ha visto Gerardo Navarro Figueroa Padece esquizofrenia paranoide Y pues se debe andar por ahí Si tienes más información que dar Dime Para darle ahorita Para darle ahorita Por qué localizar Si alguien lo ha visto Grábense bien la foto Tómela y captura Si alguien lo ha visto Ahí Avisen Edgar Márquez Buen martes Ya casi jueguebe Saludos Ya casi Pues mar También hay que beber en martes Pues qué tiene Dice compartidos Oye, vamos a comenzar De vuelta Y regresamos Regresamos aquí A Radioactivos Con Guasafraca Ya saben A través de la frecuencia 1520 AM O desde la aplicación MyTuner Radio Donde también nos pueden encontrar Como la primera 1520 De todas Y puras buenas Para el chismecito local Internacional Nacional Y de todo Para fingir ser más cultos Durante toda la semana Les estaba hablando Que la vida parece de película Porque la realidad Supera la ficción Ya tuvimos películas De espionaje Ya tuvimos películas Bélicas con China Explotando sus Sus plantas petroquímicas Ya tuvimos películas De esta princesita Estafando personas Toda dramática Pues ahora resulta Que también quieren castigar Fíjense al presidente Del Salvador ¿Qué pasó? Se la resumo en breve Porque la noticia está larga Y miren Yo no les voy a dar tanta paja Yo les voy a decir Nada más lo que sucedió Resulta que el presidente Del Salvador Usó presupuesto federal Para comprar bitcoins Bitcoins Es como una moneda Electrónica Para no confundirnos mucho Es una moneda electrónica Que sube y baja de precio Como si fuera el dólar O el peso mexicano Pero esta es electrónica ¿Qué pasa? Pues que el bitcoin Cuesta muy caro Pero su valor va en aumento Si ahorita Por darles un ejemplo Compran un bitcoin A un peso Después de 5 años A lo mejor ese bitcoin Ya te cuesta Mil pesos Y pues ya le ganaste muchísimo Porque así nada más Te costó un peso Ah pues lo que él hizo Para según salvar La economía del Salvador Fue comprar un montón De bitcoins Para decir Bueno Eso nos va a servir a futuro A futuro va a valer más Y pues no hombre Que ahorita acaba de caer El valor de bitcoin Así que su inversión Se perdió O sea no es de que ya Ya valió Ya no sirve nada No puede que en un futuro Se recupere la economía De bitcoin De esta moneda Electrónica Por decirlo El dólar electrónico Que se vaya a recuperar Pero por ahorita Ya perdió La gente lo quiere castigar Andan queriendo linchar Porque no lo hizo Con su dinero Lo hizo con el dinero Del pueblo Hagan de cuenta Que López Obrador Llega y diga ¿Saben qué? Voy a agarrar todo el dinero De sus impuestos Y lo voy a invertir En una moneda electrónica Que a ver si subes de valor Eso fue lo que él hizo Perdió el dinero Del Salvador ¿Cómo pierdes el dinero De un país? Bueno Perdió el dinero Mucho Muchísimo dinero Del Salvador Ya lo quiere linchar ¿Y qué fue lo que dijo? Salió a decir nada más Dejen de ver gráficas Y disfruten la vida Tal cual Dejen de ver gráficas Y disfruten la vida Esa fue la respuesta De un presidente Que perdió un montón De dinero De todos sus ciudadanos En El Salvador Mi gente Vamos a un breve corte comercial Y regresamos ahora sí Con la semana del emprendedor Para que vean el invitado Que tenemos aquí Y regresamos A Radioactivos con Guasapraca Ahí está ¿O cómo era? La laisha fue la que grabó Lo de Guasapraca ¿O cómo era? Ahora voy a mover la cámara Ahí me dice si se ve Si nos vamos a ver Los dos Ahí está Eh, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ahí está Ahora sí Ajá, ajá Ay, pero es que lo puse en grande Ay, se me olvida que estamos en vivo ¡Estamos en vivo! Siempre nos desatiendo bien zárraga Los dedos en silencio ¿Este presidente qué buen refuego hizo? ¿Eh? ¿Este presidente qué buen refuego hizo? Sí, güey, machín Es que primero quería dejarles de dar de comer A los maras albatruchas Que si seguían haciendo escándalo Después se encerró a todos, ¿no? Pues ahora perdí un montón de dinero el gato Invertió en Bitcoin ¡Ah, miren! Él es Julio, ¡el pollo! Ya casi ya que se regresamos Ahorita voy a leer sus comentarios ya al final Pero primero Regresamos aquí a Redactivos con Guasapraca Tenemos un invitado especial el día de hoy Les venimos anunciando desde la semana pasada Que estábamos en la semana del emprendedor La semana del emprendedor, ¿de qué trata? Vamos a tener invitados que tienen cierta empresa O que han emprendido aquí en San Luis Para que nos cuenten un poquito de su experiencia Para saber un poquito mejor Cómo funciona emprender aquí en San Luis Los retos que se abarcan Cuáles son sus opiniones Cuáles son sus vivencias Para que tal vez así nos puedan inspirar a todos A también nosotros Atrevernos a dar ese pasito en nuestras vidas El día de hoy El día de hoy tenemos a Julio César El pollo ¡Haleas, el pollo! Julio Moreno, el pollo De Fix Center De Fix Center es tu empresa Cuéntanos un poquito primero ¿Cómo estás para empezar? Bien, bien Ya con un poco de hambre Ya es casi hora de lonche Sí, es que a las dos Ya es la hora de la comida Normalmente la gente nos escucha Mientras hace lonche ahí En la construcción Estadiquitas Andamos empanizados, ¿no? Con el clima Se soltó el viento bien machín Vaya a ver 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 Unico que vieron aquí en San Luis Cuéntanos un poquito ¿De qué trata tu negocio? Bueno, mi negocio se llama Fix Center Buenas tardes, primero que nada Este Se trata un poquito De lo que es todo De telefonía móvil Tanto reparación como venta Y 20 equipos Y de bloqueo de teléfonos Y de bloqueo de teléfonos Es como de esos Que ¿Cómo se dice? Como sucursales El cel que los conoce la gente Así como De hacer una sucursal De la celda Así que Ajá Pero nadie llega ¿De qué? ¿Qué servicios es el que más te piden? Ahí en el local Ok, ahí es lo que más vendemos nosotros Bueno, lo que más Apreciamos servicios De reparación de pantallas Reparación Ajá Yo ya soy cliente allá O voy a ser cliente frecuente Porque cada vez suena cayendo el celular Yo tengo la duda Yo fíjate Desde hace mucho tiempo Yo estudié aquí Dices que marketing Y no sé qué tanto No sirvió de nada ¿Sirve de algo Poner de cáncer Para las tiendas? La verdad La verdad No ¿Y por qué lo hacen? Porque llegan Los viejitos Las recargas de 20 pesos Pero más que nada Es como para Para hacer un teco de ojos De la vista De los hombres Ya Pues sí Para que Ven a ver Nunca hayan De hecho los vecinos Nunca hayan entrado al local Bienvenido a una de cáncer Y ahora sí Y ahora sí Llegan a preguntar ¿Qué vendes? Y le traigo el letrón Aquí eso Toma sin margen Ah, ok ¿Cómo se inicia Un negocio como este? ¿Cómo se inicia? Mira Nosotros empezamos Más que nada Porque alguien nos dio la oportunidad De empezar Yo antes trabajaba Para otra empresa Que era Lo de lo mismo Entonces Cuando yo me salgo de ahí Mi patrón Saludos Señor Poncho Me invitó a Pues a empezar A hacer mi patrón Pues Él nos dio la oportunidad De empezar con un negocio propio Y de ahí empezamos Como se empieza todo Es con miedo Empiezas con miedo Porque pues hay que invertir A veces Pues en uno Dos, tres meses No sale ni siquiera La cuarta parte de inversión Es un riesgo Sí Entonces Hay gente Pues hay veces Que uno tiene más deudas Entonces Quiere pagar deudas Al ventar gastos Y eso Y uno se desespera Y es lo mal Pero nosotros empezamos Y poco, poco, poco Fuemos Por ahí Saliendo Con el apoyo De mi equipo Hicimos un equipo Porque hay que equilibrar Está como entre Lo que se gasta En inversión Lo que se gasta en inversión Para el negocio Pero aparte Pues no puedes dejar De vivir tu vida De comer De lo que tienes que hacer De pagar la reventa Que si la no guste Seguramente Sí Si yo hasta el principio No encontré ese equilibrio Como entre Los gastos de eso Y los gastos de esto Y a veces no te da Yo tanto que empezamos Tardamos como un año Como un año En poder ya estar Cuando uno empezó a decir Ah ya empezamos a ver frutos Así que ya estar un poquito Más a gusto Más ya colchoncito Porque en principio La verdad Es casi Todo lo que entra Sabe pues todo Que tienes que pagar Esto, para aquello Los gastos Puros gastos Puros gastos ¿Crees que ese es el principal motivo Por el que la gente No se atreve a emprender? Exactamente El riesgo económico Que digas Sabes que no me va a alcanzar Imagínate He conocido gente Que pues Viven Ellos tienen apoyos Por la familia Viven con la familia Y así Emprenden un negocio Y a los dos, tres meses Que miran que no Que no les dio No cierran Pero hay veces Que uno pues Tiene que seguirle 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 ¿Cómo sabes? Porque está muy difícil Cuando la estás batallando mucho Que hasta estás en pérdidas tantito Y que a veces La alcanzas a sacar ¿Cómo sabes? Que tienes que seguir Porque Yo creo que eso Como ya pasaron varios meses No está dando Pues eso Creo que por eso La gente No lo logra Un negocio insalvio ¿No? Como que lo abre Dura algunos meses La ve difícil ¿Sabes qué? Ya no ¿Cuál es lo que te diferencia De decir ¿Sabes que estoy perdiendo Mejor ya no? A decir Estoy perdiendo Pero ni modo ¿De aquí a dónde tope? El hambre No bueno Yo creo que Pues más que nada El orgullo Y muchas veces Uno se siente Pues motivado por el equipo El equipo también te impulsa Que no Pues sabes que Hay que seguirle Hay que seguirle Llego un tiempo En el que un compañero de trabajo Me decía No pues no me pagues Esa semana No Yo no Es que tú trabajaste Y eso tiene que salir Está bien puesta la camiseta Y seguimos Seguimos Y hablando de eso Del equipo Pareciera ser Que cuando uno Hace algo que le apasiona Poco a poco Va conociendo gente Que está más o menos Involucrada En esa misma chamba En ese mismo jale ¿Cómo pasa eso? Porque tú también Te has rodeado De mis otros Tienes amigos Que tienen más o menos La misma dinámica Acá El mismo negocio ¿Cómo pasa? O sea ¿Uno los busca? O sobre todo se da De repente De repente Pues yo conocía Muchos amigos así De repente Cuando uno Apoya al otro ¿Sabes qué? No, tal persona lo tiene Habla con él Y al tiempo Uno se va haciendo Se hace como una amistad Entonces con el tiempo Pues te va rodeando De pura gente igual Que tú vas pidiendo favores O ellos piden favores Y pues se va expandiendo Pues se hace un círculo grande De lo mismo De todos lo mismo ¿Cambiaste tu círculo de amistad De antes a después del negocio? Se puede decir que sí Uno cambia A uno lo cambia el negocio Mentalmente Sí ¿Sí? Cambia su forma Tanto de hacer Como de hablar Y comer con la gente Antes a comer después Por ejemplo antes Pues tú miras a un niño Y nos saludas Y uno ya se hace Por cortesía Aprende Buenas tardes Buenos días Y cambia Más activo Más social Más social Más que nada Y más Pues Se puede decir como Tico educado ¿No? Ajá ¿Cuál es el mayor El mayor reto Que se tiene En el momento De emprender aquí en San Luis? Porque muchas veces La gente dice que aquí en San Luis La gente es mamá Y es como Además de muy marra Que es como que No se arriesga A conocer lugares nuevos A salir A investigar Donde se lo pueden atender Es verdad eso Si es cierto La gente es muy difícil De convencerla de ir Más demasiado difícil Yo creo que Un buen reto es Quedar bien con un cliente Darle un trabajo de calidad Para que él Él te va a recomendar Y él va a volver Es como la publicidad De boca en boca Ándale Haz de cuenta Así Por ejemplo Si tú quedas dentro de un trabajo El cliente se va contento Al tiempo Consigo de un trabajo Igual lo hago Te llevan más trabajos Y así Hace este Se hace un cliente Frecuente Que dicen que es la publicidad La mejor publicidad que existe La de boca en boca Porque es la que más le crees a alguien Si tú ves algo en Facebook Es como que Bueno Pero si un amigo dice Ey este vato me hizo la chapa Me lo hizo bien Ahí es donde uno ya va Va a atenderse Yo por ejemplo No anuncio mucho en redes La verdad es que No tengo chance Es que más que nada En redes es como para tener presencia Más que para vender Hay muchos Y les paso al coste A todos los que están viendo Que piensan emprender O que tienen negocio Hay muchos publicistas Que van y te dicen Yo te voy a hacer más ventas Eso es falso La publicidad lo que hace Es posicionarte Nada más que la gente sepa Que existes Y punto El que va a hacer la venta Eres tú Eres tú Si te dicen Yo te voy a inventar las ventas Nah Si se puede dar poquito Por consecuencia de la publicidad Pero es más que nada Para estar presente Nada más en la sociedad Que la gente sepa que existes Entonces a eso los paso al coste A todos Entonces más o menos Por esto como por Por anécdotas Que la gente va Y compran un negocio Y estaba pensando Cuando estaba preparando la entrevista Que hay reuniones Que se hacen de vez en cuando Con empresarios En donde se apuntan a contarse Los fallos que han tenido Los errores Como para agarrar por un ratito O como para aprender De los errores Del uno del otro Porque de los errores Se aprende Se aprende más que De los éxitos ¿Has tenido alguna anécdota Así como de fracaso? ¿Algún momento Que hayas querido tirar la toalla Que le hayas regado gacha? Nosotros sí ¿Sí? Sí, nosotros sí Este, todo el tiempo Cuando son fechas buenas Como por ejemplo ¿No? El día de los enamorados El día de los mares Uno surte Surte Pues para tener equipos a la venta Entonces llegó una temporada Que era el 14 de febrero Ajá Nosotros llegamos ahí Para tener equipos Que más o menos Se dio la venta Entonces nos fuimos a cenar Mi esposa y yo Y al siguiente día Llegando al local Nos roban No, madre Pero Bastantito Los equipos se llevaron Todo lo que era Para la venta Todo, todo Como cuánto perdieron De inversión ahí No sé De inversión Era como unos 4 mil Yo creo Ajá Pero de inversión O sea, sin contar Que tiene que generar ganancias Ajá Y yo estoy llegando así Y fui bien curada Porque Mi padre hace mucho Una persona escalera Para que me dio unos focos Ajá Y él me decía Oye, el hijo Ocupa la escalera Tráemela, tráemela Y yo por decir Él nunca se lo llevé Ajá Entonces el que se metió a robar Por ahí se fue Se llevó Se llevó la escalera O por la escalera No, por ahí se escapó O por la escalera Gracias 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 Y ahora ¿Y si se le volviste La escalera a tu papá? Ya, aclárate Con coraje Pero ¿Cómo te recuperaste de eso? Fue bien difícil ¿No pensaste en tirar la toalla Y decir Sabes que ya? La neta, sí Sí espanta Sí espanta El Sí El ¿Cómo se dice? El poder ser víctima Este de De los asaltos Y bien curioso Porque Ese día Si no fuera por la escalera No se va O sea Yo me quedo encerrado ¿Por qué? Porque el techo del local Es muy alto El techo es alto Más aparte todavía Es lo que es El techo del cielo Del plafón Y como medio metro más alto todavía Tiene las láminas Todo eso cerrado Entonces el compa Cuando él se metió Se cortó Dejó como un chaval de sangre Cuando cayó Pues con los vitrinas Y hizo un desastre O sea Se metió por el techo Se metió por el techo La Y esa fue la vez Que más has pensado Como en decir Sabes que ya estuvo Ya estuvo ¿Sí? ¿Y por qué seguir? O sea Después de tanto sacrificio Después de tanto esfuerzo Que cuesta poder emprender ¿Por qué seguir? Porque todo el mundo El equipo La familia Todos Todos los amigos No, no, no Te rindas Síguele Ni modo Es importante Hay caídas también Pero como cuando vas para arriba No te quejas Ni modo Síguele ¿Cómo el Se sintió Se sintió La pregunta obligada En estos momentos Se sintió La crisis del COVID También en el negocio Que la gente dejó de ir Que la gente dejó de gastar Tanto en celulares Te voy a decir la verdad Ajá Cuando empezó lo del COVID La gente se volvió loca Se disparó comprando Comprando Ah Tablets y teléfonos ¿Para qué? Como no hubo vacaciones Ajá Querían tener a los niños entretenidos Ajá Compraban tablets De la que fueran Teléfonos Con que sirvieran Todo lo que sirviera Es como para tablet Ajá Todo se lo compraban O sea, pasó al revés O sea, ese clase de negocios Al revés Se le dio para arriba Nosotros cerramos Pues lo que fue como un mes Ajá Casi un más de un mes Y de repente yo Pues trabajé casa Ajá Iba al local Sacaba herramienta Y cada que iba al local Vendía algo Ah, así en esa vueltecita Entraba Sí, sí, sí Entraba Y vendía una tablet Vendía un teléfono Aunque yo me la llevaba para casa Pero a veces dejaba ahí uno que otro ¿Qué dices? Que vuelva Que ahora que venga la virula del mono Venga, se la virula del mono Y todo ese año Lo que fue la pandemia Para ventas no hubo pandemia ¿Para ventas no? ¿Por qué? Porque no hubo vacaciones La gente no va a estar en vacaciones Oh, es cierto Estaban en todo lo que fuera Para salir de su realidad O pues vengas un celular Exactamente Entonces Eso de la pandemia La verdad Para ventas No afectó a nada Alivia, ¿no? Sí, de hecho sí Fue lo mejor Y eso de ahora que te llegan clientes ¿Qué es lo peor del servicio al cliente? Porque yo digo Yo El trabajo que yo tengo Así de pesadilla Que no me gustaría para nada Es lo que tenga que ver Con servicio al cliente O sea En cualquier cosa Es que la gente Hay gente Hay gente que es bastante Terca Hay gente bastante enojona Que se desquita contigo Y vas Y no entienden No entienden Llega la gente Ya viene de Mara De un lugar Y ya contigo Y ahí se desquitan Y yo digo Oiga, pues yo no tengo la culpa Si te ha tocado clientes Así de basado ¿Y qué haces con esos clientes? Pues le tienes que dar Por su lugar Por su lado Le da por su lado O sea Oiga, pues es que Nunca has mandado Un cliente así De que diga Sabes que ya me tiene harto Lo voy a mandar acá Me vale lo que diga Si te ha tocado Sí, salen aventando puertas Y inventando madres Pero Así que es parte del trabajo Este Atención al público Pues es su culpa Pero también así como Hay clientes malos Hay clientes buenos ¿Cuáles son los mejores clientes Para alguien que tiene una empresa? Porque también Ahí, o sea También de parte del cliente Hay clientes buenos Y clientes malos Y es que comprenden Comprenden las cosas Como son en realidad Por ejemplo Llega gente ¿Sabes qué? Quiero un teléfono O una pantalla Ajá Ah no, pues salen tanto ¿Por qué tan cara? ¿Qué no la recortan? Te dicen Eh, pues es una pantalla ¿Cómo la va a recostar? Ajá No, que miren Que nomás solgan un cable ahí Y bueno No sé si Y se enojan por ese lado Porque no es así Que hasta quieren regatear Es que No, mi primo me lo deja más barato Y la gente No, pues salen tanto Y Ok Y coco Al leguenme Díganme Que no Quiero pelear Ahora ya me hay que resquitar Ponle dos Volvemos De un breve corte comercial Y regresamos aquí Con la semana del emprendedor Con el pollo Cada 15 Eso se lo pusieron a Lilaria Para que supiera Cada 15 Corte Y así Órale Ya lo miré Nos quita todos De chicharrados Ah, la gente La gente que siempre va Porque dice Hora de noche Alimentar a los niños Del sótano A ver Dice Gabriela Montijo Algo debe estar muy mal Con los tutoriales De maquillaje Tiene miles de visualizaciones En vivo Algo tan interesante Como estas No las toman en cuenta Siempre me gusta mucho Ver tus videos No tiene nada de malo O el ¿Cómo dice? Ah, la oferta Y la demanda O sea, tú no controlas Lo que es valioso Lo que controla el mercado Pero saludos Y sin resanto Yo tengo Tinder Por si estabas con el pendiente Y aguas con las morras Gabriela Montijo Jaja Hola, saludos Desde Hermosillo La sociedad donde los diputados No roban Allá está El país de nunca jamás Saludos Martín Carrasco Saludos desde Ciudad de México Saludos hasta allá Uy, se me fue Saludos, carnal ¿Qué temas tenemos hoy? Tenemos la semana del emprendedor Entrevistando a un emprendedor Aquí es al vecino Hola, pues afroca Podrías mandarle saludos A mi esposa Wendy Zaidy Guay, no sé qué Wendy No sé qué Wendy En alfabeto Mi esposa Zaidy Y decirle que la amo Te amo A Zaidy Chapulín Pues Zaidy Te manda saludos Tu esposo Tu esposo Joel Rivas Saludos Zaidy Nunca había escuchado nada Zaidy Gil Zarate Saludos desde Mexicali Saludos hasta allá Hasta Mexicali Los vecinos Que lo tras nos dejaron Sin unos ojetes Suerte con tu programa Aquí se puede decir Porque estamos nada más En internet Suerte con tu programa Dice Cristian Ramos Saludos Cristian A Soledad Paz Soledad Paz Salud Pazalucha Comentan que la última vez Que se vio a Gerardo Navarro Figueroa O al que están buscando Miren a este que está aquí Al desaparecido Dice Soledad Comentan que la última vez Que se lo vio Fue en el 8 de la Tlaxcala Y 26 Por favor Cualquier información Por mínima que sea Será de gran ayuda Gracias A todos los que sepan Pues aquí está Miren Si es su foto Si lo han visto Pues aquí a la página Manda un mensaje Y yo me comunico yo con ella Y para Alberto Pues nomás pulgares arriba Todos los que están comentando Pues gracias Compartan el video Del amor Si se encuentra en este vato Pues anda desaparecido Ok Vamos a regresar Regresamos aquí A Redactivos con Guasapracas Un noticiero informal Para fingir ser más cultos Durante toda la semana Estamos Estamos aquí En la semana del emprendedor Donde tenemos empresarios Vamos a estar trayendo A estar invitando empresarios Locales Para que nos cuente Sus experiencias Como es emprender Aquí en San Luis Río Colorado Que retos afrontan Las cosas buenas Y las cosas malas Que tal vez nos va a ayudar A nosotros a inspirarnos Un poquito O a comprender un poquito Mejor ese mundo empresarial Que hay aquí en la ciudad Ya ven que nos tachan El pollo de Big Center Lo estamos entrevistando Pero antes Saludos de la colonia Ruiz Cortines Pues hasta la colonia Ruiz Cortines Saludos a todos los que nos están Sintonizando desde allá Bueno Estamos entrevistando aquí Al pollo De Big Center Y estamos hablando un poquito De estos clientes Que a veces son buenos Son malos Que algunos si te comprenden Otros que son de plano Pues mejor los mandas a la fregada Para que no vuelvan Pero ¿A qué le tiras tú? No a los clientes ¿A qué le tiras tú? ¿Cuál es tu meta En el mundo empresarial? O sea A la luz ¿Cuál es tu meta En el mundo empresarial? ¿Qué es lo que tú quisieras Tener ya un poquito más a futuro? Pues uno quisiera Seguir emprendiendo Tener más Pues más negocios Tener O pequeños locales Pero Es difícil Entonces si te ves como Ya casi casi como si fuera ¿Qué se puede decir? Tranquicia Como que tú veas Varias tienditas A tu mando Pues se puede decir que sí O ya tenemos Ya somos dos O ya son dos Sí, tenemos una 25 Y Guerrero Y media B Ajá Y otra la 26 Y Guerrero Por si ven Ahí es Muchos quieren poner un negocio Para dejar de trabajar Según ellos Que tenemos esta mentalidad Cuando uno es muy novato Muy chavito Muy jovencito Y dice Voy a poner un negocio Para no tener que trabajar tan duro ¿Qué hay de verdad En esta frase? Pues se trabaja el doble El doble Se trabaja el doble Yo por ejemplo Pues soy como un patrón Ajá Se trabaja el doble Que un trabajador normal Pues es que como trabajador Hasta te puedes hacer Te estás subiendo del baño ¿No? Entras al baño Ver tu celular Ahí me dices Ya te hecha maldados aquí No, o sea Entras como trabajador Pues tú sabes que tú A final de quincena O final de semana O final de mes Pues te va a llegar tu cheque Te vale el trabajo Ajá Pero como patrón Cuando ya tienes tu negocio Tu emprendimiento Cuando tú lo estás Te estás soforzando Si no trabajas No comes Si no trabajas No te llegan Te llegan los billes Ey Esos no paran de llegar Y luego los billes locos Que hay aquí en San Luis Que de repente Lleguen 5 mil Hijo No, pero ya entró el subsidio Sí, pero para las casas No para los comercios Ah, es cierto Porque la tarifa 1F Solo se aplica para nosotros Los ciudadanos Pues por eso hubieras En lugar de abrir un local Pues te hubieras puesto Ahí en una esquinita Nomás No, pero se vale Se vale Llegará a un punto En el que esté satisfecho En el que diga Sabes que ya no ocupo nada más Ya tengo los locales que quiero Ya tengo lo que quiero No No Siempre, uno siempre quiere más Me escuchó medio raro Pero No puede decir eso Dicen que Hay una diferencia Entre ser feliz Y conformarse Uno puede ser feliz Haciendo lo que hace Más no conformarse nunca Y decir yo quiero más Y tener ambición Hay gente que lo confunde Y dice no Yo ya soy feliz Tengo que ser feliz Con lo que tengo Y ya no moverme de aquí Y no aspirar a más Entonces tú dirías Que eres feliz en este momento Pero no estás conforme Yo soy feliz Y no estoy conforme Porque dicen Quiero más Dicen que Quien ama Quien ama caminar Llega más lejos Que quien ama el destino Si amas el proceso Si amas lo que estás haciendo Si ya te llena Te apasiona Por más estrés que te dé Puedes estar todo estresado Puedes estar todo De repente hasta furioso Acá que no quieres nervir Hasta crudote Que no quieres saber Entrando Pero Pero amas el proceso Hombre Amas decir Sabes que Yo tengo mi negocio Estoy saliendo adelante Y por eso uno va avanzando Poquito a poquito Pasito a pasito Más importante que tener Una meta futuro Yo pienso No sé qué opinas tú al respecto Más importante amar Lo que estás haciendo En el momento Para poder llegar A cualquier lugar Que amar el lugar Al que vas a llegar Que también se vale Haces sacrificios a veces Para poder estar Donde quieres estar Pero la mayoría del tiempo Es sacrificarte ahorita Que te guste ahorita El proceso Para llegar hasta donde quieras Si porque todo el tiempo Es difícil Nunca es fácil Tienes que empezar A batallar A batallar Y hasta que lo consigues Poco a poco Hasta que llegas Al punto que quieres llegar Así es Entonces Algo que Bueno La información De tu negocio Más importante 26 y Guerrero Al lado de la iglesia Esa zona Donde venden bebidas Andale Amba bendita Inveria Y 25 Necesitamos a la orden Reparación 20 y 22 horas Así es ¿Qué horarios Que días abren? A veces Estamos de 11 am A 7 pm ¿Pueden encontrar Redes sociales En el mundo? Es Arroba Fix Center Y arroba Fix Center Merida Fix Center Fix Center Merida Ahí lo escucharon El Pollo Julio César Muchas gracias Por venir Muchas gracias Por aceptar la entrevista Espero que se repita Ya en otra ocasión Ya con algo más preparadito Acá Y los tacos Ahorita vamos Por unos taquitos Pues muchas gracias Por la entrevista Mi gente El Espoio Para comprender Un poquito más Un poquito más A los empresarios locales Comprender un poquito más Lo que es emprender Aquí en la ciudad Vamos con una canción Muy bonita Y regresamos aquí Relativos Con WhatsApp Para ¿Dónde hay más rostro? Ahí está Gracias Gracias. Gracias. Estamos despidiendo a la gente. ¡Ya volví! Volvimos, ahora sí. Uy, uy, tengo que estar más para... Es como iluminada. Acá está el templador de la televisión. Listo. Ah, pues eso fue. Fíjense, esta es la semana del emprendedor. Vamos a tener a varios empresarios aquí trayéndolos al local, iba a decir. O sea, la cabina, trayéndolos a cabina para poder entrevistarlos y conocer un poquito más de la vida empresarial. Y los puse en el mundo un ratito porque pues estamos despidiendo, estamos tomando la foto acá con... La primera 15-20-M. Así, ¡eh! Pues eso era. Bien, ya vamos a volver de estos. Voy a leer los comentarios regresando. Regresando de la canción. Ya saben que estamos escuchando canción en la radio o la primera 15-20-M. Regresamos, regresamos de esta bonita, bonita, muy, muy bonita canción que se le dedico a Tú Sabes Quién Eres. Se le dedico a Tú Sabes Quién Eres. Acabamos de tener, acabamos de tener a Julio César, alias El Pollo. El Pollo, un buen amigo, un buen señor, un buen empresario, fíjense, que está emprendiendo aquí en Salud, Río Colorado. Es un negocio de celulares, un negocio de esas de las sucursales que nosotros conocemos como sucursales que dicen. Donde te arreglan el celular o te venden celulares, que te arreglan la pantalla. Ya saben, te venden cargadores. Uno de esos sucursales, al parecer, está emprendiendo. Ya logró dos, logró dos, dos tienditas. Con lo difícil, lo difícil que es emprender en San Luis y está saliendo adelante. Ahora estamos aquí también, estamos en vivo también transmitiendo a través de las redes sociales. Donde ustedes están mandando muchísimos saludos. Ya saben que me encanta saludarlos, que este es su programa. Ustedes son los protagonistas. Ustedes hacen el chismecito local, ustedes hacen la noticia y por eso, por eso les doy su lugar aquí. Los travesilleros de Sonora, nada más y nada menos que los travesilleros de Sonora, andan saludando. Dicen saludos, chamacón. También Miguel Orozco, que dice buenas y que incluso ahí anda saludando. Señora Pérez Baez, también anda mandando saludos. Buen martes, ya casi jueves, dice Edgar Márquez. Yo no veo por qué limitarnos, podemos empezar ya a beber desde ahorita. Hombre, un misilito llegando del trabajo, no se vale, se vale. Un misilito llegando del chale. A Sergio Ortega Leisa, que dice que compartió, compartió. Muchas gracias por compartir, por todas sus buenas vibras y por todos sus comentarios. A Gabriela Montijo, también saludos. Isidro Espinoza Soto, fíjense, el Isidro se anda reportando. Dice, yo tengo Tinder, por si estaban con el pendiente. Por esta noticia de esta princesita de 22 años. Fíjense lo que están haciendo ahora las mujeres. Hombre, todas mienten. Esta princesita de 22 años que utilizó la plataforma de Tinder para citarse con hombres y estafarlos. Los drogaba, los dormía y les quitaba hasta el carro. Pues saludos también a Martín Carrasco desde Ciudad de México que nos está escuchando. Saludos. Carnal, ¿qué temas tenemos hoy? Dice Jover Vidal. Un montón de temas. La semana del empresario es el tema de esta semana, no el tema de hoy. Jover Rivas, hola WhatsApp Branca, ¿podrías mandarle saludos a mi esposa Saidi y decirle que la amo? Joel Rivas, claro que sí. Saidi, te amo. No, te mandó saludos a tu esposo, Saidi. Te mandó saludos a tu esposo, dice que te ama. Así que vamos, saliste ganona. Agil Zarate, saludos de Mexicali. Saludos hasta Mexicali a todos los que nos están escuchando también por allá. Cristina Ramos dice, suerte con tu programa. Muchas gracias, muchas gracias por tu comentario. Cristin, Cristian, Cristian Ramos, muchas gracias. Soledad, paz, salud. Salud, pues muchas gracias también por estarse ahí reportando. También saludos, Guasapraca. Y el famoso pollo, dice pájaro Alberto Pedrosa. Andas dando el pulgar arriba. Saludos, saludos. Y así es el famoso pollo, más famoso que uno. Martín Castro Navarro dice, saludos, buenos consejos del invitado. Muchas gracias, Martín Castro, por tu comentario, que tiene de fan destacado. Así es, tuvimos de invitado para que no se pierdan de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radioactivos con Guasapraca. Ahora, durante toda esta semana, vamos a tener un invitado que nos va a estar hablando cómo es emprender en San Luis, Río, Colorado. Estamos en la semana del emprendedor, aquí en la primera 1520 AM. Y ha sido un placer, un placer llegar hasta sus oídos, llegar a su casa, llegar con todos ustedes. Meterme a su hogar, meterme a su casita, meterme a su taller, meterme a su vehículo, meterme a donde me hayan dejado entrar ahí con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Radioactivos con Guasapraca en la primera 1520 AM. Y nos vemos el día de mañana. Diviértanse. Ya se acabó. Así es, el locutor redactivo que te mordió solo te dio poderes por una hora. Bueno, fue divertido mientras bró. Descuiden, volverá a morderlo entre semanas, siempre a las 2 de la tarde. Hasta luego, guapos. Gracias por escucharnos. Bueno, eso fue todo por el en vivo de hoy. Fue todo por el en vivo de hoy. Muchas gracias. Hablaba con todo, andaba moviéndome para allá, para la cámara, para que pudieran ver a mí, luego el invitado, y moviéndole los micrófonos y todo. Pero lo hicimos, me desarmó la primera entrevista en Radioactivos. Entonces, yo tengo entendido que el primer invitado que tienes en algún programa, se le dice el padrino. Es el padrino del programa. Porque fue el primer invitado en acompañarte en tu idea, en tu negocio o en tu programa. Porque también se aplica a negocios. Si abres un negocio, la primera venta que haces, invitas a alguien para que te haga un familiar o un amigo. Y sí sé que ese es tu padrino. Creo que el primer invitado que yo tuve fue Hilario. Hilario el de los picones. Entonces, probablemente les estoy echando mentiras. El primer padrino que tuvimos fue Hilario el de los picones. Él sería como el padrino del programa, supongo entonces. Y creo que yo también fui su primer invitado, creo. Si no mal recuerdo. Pero pues, si fuera del gremio, fuera de los comunicadores o de cualquier creador de contenido, pues el pollo es el primer empresario que traemos. Sería como el padrino empresarial. Así que muchas gracias al pollo. Gracias por aceptar la invitación, pollo. Y a los demás que van a estar viniendo. Pues vean, es nada más una conversación acá, mena, donde estamos platicando. Para poder conocernos un poquito mejor. Faltaron muchas, como siempre, faltan muchas noticias que da. Sencillito, hombre. Mañana de 2 a 3 de la tarde. De lunes a viernes, de hecho. De 2 a 3 de la tarde. Siempre va a estar este programa Radioactivos. Un programa de radio. Con noticias de un modo informal. Algo WhatsApp. Más relajadito, hablando del tema. Agarrando cura de eso. Como esta princesita de 22 años que anda estafando gente en Tinder. Vamos a hablar de noticias que nos den de qué hablar. Que querramos hablar de ellas. Y gracias por escucharnos. Nos vemos ahora sí. Finalizamos el en vivo. Y nos vemos. Gracias por estar ahí. Gracias por todo el amor que le dio al video. Y a Miguel Orozco, que donó estrellas. Muchas gracias. No tenías que hacerlo, en serio.